Según ha informado el Ayuntamiento, aún están disponibles más de la mitad de las plazas ofertadas que conllevan contrataciones remuneradas con unos 840 euros mensuales durante seis meses. Dentro de Incubarte se incluyen 15 puestos de trabajo en tres especialidades, cada una con tres contratos diferentes. En concreto, se buscan tres personas para desarrollar un proyecto dentro de las expresiones artísticas, tres dentro de arquitectura y diseño, otros tres de fotografía y audiovisuales, tres dentro de publicidad y marketing y tres en turismo y desarrollo sostenible. Para acceder a estos contratos de seis meses, solo hace falta titulación acreditativa para cada uno de ellos, valorable dentro de un concurso oposición que se realizará en las instalaciones municipales. Por su parte, en Torrelavega Verde se están buscando los perfiles de coordinador técnico, un desarrollador web para el portal turístico, cuatro gestores de proyectos, cinco guías de turismo, cinco monitores de tiempo libre, dos coordinadores para los guías y monitores y un coordinador de agentes de espacios naturales. El desglose de los perfiles está disponible en la web del Ayuntamiento, torrelavega.es, donde figuran todas las bases y la instancia para la solicitud. Además de la titulación académica de cada puesto, hace falta aportar el DNI, informe de vida laboral y un informe del Servicio Cantabro de Empleo que acredite la situación de desempleo a 23 de septiembre, requisito imprescindible. También se debe estar empadronado en Cantabria. Tanto en el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento como en la Agencia de Desarrollo Local se personalizará la información que necesite cada ciudadano para inscribirse. Igualmente se podrán realizar consultas en la web. Las inscripciones se pueden realizar hasta las 2 de la tarde del sábado 21 de diciembre en el Registro Municipal y el sábado en Correos.